Sí, sí, la verdad que era muy importante, la verdad que necesitábamos una victoria así, gracias a Dios se dio. La verdad, feliz, feliz porque el equipo se lo merecía y bueno, podemos irnos hoy contentos y con una victoria pues que nos anima a seguir por este camino. ¿Se esperaba el resultado? Trabajamos para eso, trabajamos para eso, trabajamos primero para la victoria y bueno, si se dio el partido así fuimos muy contundentes y eso es muy importante. ¿Se habló en la previa Richard? Porque venían de resultados complicados, un duro golpe en la última fecha, bueno y bueno, se metió otro partido. Bueno, sabíamos que hoy nos jugábamos todos, no era muy importante este partido para nosotros, para el club y bueno, hoy tuvimos bendecido, tuvimos lúcido y fuimos pues como digo contundentes que eso es lo que a veces cuesta en el partido. ¿Se piensa que en lo que nos queríamos pasado por el resultado y ahora que es bueno, ¿cómo seguir? Sí, la verdad es así, el fútbol es así, a veces no se te salen las cosas, más era por lo grupal, por lo que ya veníamos de resultados negativos, la verdad que el grupo fue muy fuerte de cabeza, hubieron muchas charlas entre nosotros y sabíamos que en algún momento nos íbamos a poder soltar, íbamos a estar tranquilos y bueno, hoy se dio esa tranquilidad y bueno, hoy queda festejar, pero cortito porque ya pensar es mañana en lo que va a ser ya el torneo. ¿Qué les dijo Carlos Bustos en la previa del partido y en el entretiempo? Porque al final de cuentas también en tanta algarabía yéndose 2 a 0, 3 a 0, es complicado mantener la concentración. Bueno, al partido confianza entre nosotros, que nos jugábamos una final, era un solo partido y bueno, en el entretiempo no dio mucho que hablar por el tema que teníamos, un resultado que mantengamos la tranquilidad y mantener como estábamos jugando el primer tiempo. ¿Cuánto bien le hace a Blumin la inclusión de estos dos extranjeros, la Cerda y Figuera, que me parece que rindieron y con creces en este primer partido que tuvieron? Mucho, mucho, la verdad todos los que han llegado, no solo ellos, el equipo se ha ido complementando de a poco, así que hoy estamos felices, contentos con el torneo, después con las sudamericanas y bueno, vamos a seguir por este camino. ¿Cómo te sentiste jugando con Arquipe en el primer partido y se vio que había buena cohesión entre los dos jugadores? No, bien, bien, la verdad que llegó, tuvimos una charla que era muy importante para poder plasmarla en el partido, así que hoy salieron las cosas, no solo nosotros dos, en todas las líneas y felicitarlo a todo el equipo. No, me voy a mi casa con mi hijito que nació el día lunes, hoy se fue para casa y ahorita quiero ir a abrazarlo, está mi familia. Gracias, muchas gracias.